Más Trabajo Hola, muy buenos días y bienvenidos. Esto es Más Trabajo, el espacio de las oportunidades. El programa de televisión diseñado para que usted cambie de trabajo, consiga uno nuevo y para que usted, empresario, pues también consiga capital humano para su empresa. Mari, buenos días. Andresito, buenos días y a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan en el Más Trabajo y así es. Por eso, no duden en llamar durante el programa a la línea 268-3200, no lo olvide, 268-3200, que es aquí en Bogotá, y la línea nacional, que es gratuita, 018-1295-12. Hoy, Andrés y televidentes, vamos a tratar sobre el sector de hidrocarburos, donde se oferta un importante número de empleos. Dada la importancia del sector de hidrocarburos, el SENA apoya su desarrollo en Colombia, y en respuesta a la necesidad de cada región, la entidad adjudicó al consorcio Obras del Meta, el contrato para la construcción de un nuevo centro especializado en hidrocarburos, donde se formará el talento humano requerido en uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo. Hoy profundizaremos en el tema de la construcción de este nuevo centro especializado en hidrocarburos en Puerto Gaitán. Andrés, le voy a hacer una pregunta. A ver. ¿A cuánto asciende esta inversión para la construcción del nuevo centro, del cual estábamos viendo, y qué se espera, y cuánto se espera para que esté listo? Bueno, le quiero contar a ustedes, a nuestros televidentes, que el costo de la inversión asciende a 44 mil 310 millones de pesos, y las obras estarán listas en junio, en julio, más bien del próximo año, de 2014. Para la gente que está en el tema de los hidrocarburos, esta es una información importante. Le recordamos a todos los empresarios que también nos pueden llamar, pues, para que oferten sus vacantes. A continuación, vamos con el primer paquete de ofertas del programa. Le propongo una cosa. Yo voy allá y le sirvo asistente y usted las lee. Velo, me parece, me parece, Andresito, eso está perfecto. Vamos a ver con qué departamento vamos a iniciar el día de hoy. ¿Qué tal el Huila? Vamos a ver, Huila, tenemos cuatro oportunidades laborales en Neiva, gracias Andrés. La empresa es Mecánicos Asociados S.A. Mire, una vacante, atención a este súper sueldo, 2 millones 316 mil 450 para un cargo, técnico senior instrumentista para la industria petrolera, número de solicitud 1579-536 y Andrés, fecha límite de cierre 30 de septiembre de 2013. Quedan muy pocos días. Y seguimos con más oportunidades laborales en el departamento del Huila. ¿Con qué otra ciudad estamos, Andrés? Vamos con Neiva. La capital, Incopague S.A. está buscando una persona para que sea asistente de compras. El número de solicitud para esta vacante en Incopague S.A. es 1583-130. El sueldo, 2 millones de pesos. Si usted está en Neiva o en municipios cercanos y quiere acceder a esta posibilidad, recuerde el número de solicitud. Y recuerde que el 20 de octubre de 2013 es la fecha límite de cierre de esta segunda vacante en Neiva. Hay otra en Neiva, Mari. Vamos a ver qué empresa está ofreciendo cargos. Maestro de obra en la constructora Park Group. El número de solicitud es 1557-730. Dos personas se requieren para este cargo. El sueldo es de 1 millón 500 mil pesos. Fecha límite de cierre, sábado 12 de octubre de 2013. No olviden el número de solicitud, que es muy importante, Andrés. Reitero, el número de solicitud, 1557-730. Continúan las ofertas laborales en Neiva. Les vamos a dar la dirección de Neiva en un momentico para que ustedes... Mientras usted está mirando, yo miro acá rapidísimo a ver si la tengo. Espera y verá, no la encuentro acá en el listado. Bueno, mientras la encuentro, yo le hablo de la oferta. ¡Ah, ya la tengo, ya la tengo! Mire, Carrera Quinta A, Avenida La Toma. Eso es en la regional Huila. Perfecto. Distribuciones Mari, Distribuciones Mari, está buscando un auxiliar de cartera. Para pagarle 700 mil pesos, esta oferta es en Neiva. El número de solicitud es el 1585-095. El sueldo 700 mil pesos y el 30 de septiembre de 2013 es la fecha límite de cierre. Recuerde que usted tiene estas ofertas y más de 14 mil en la Agencia Pública de Empleo del SENA. Fácil, incluyente, gratuito, para todos los colombianos. Andrés, me están diciendo que reitere en esta regional del Huila, que es lo que vamos a hacer también con Andrés. Aquí el más trabajo es dónde están las agencias públicas de empleo. Entonces, en la regional del Huila, que era el departamento que estábamos en este momento mirando, la principal queda en la Carrera Quinta A, Avenida La Toma, para que usted la tenga en cuenta. Y recuerden que pueden ir a cualquiera de las oficinas principales de la Agencia Nacional de Empleo para recibir asesoría. Por ejemplo, si se encuentra en el departamento del Valle del Cauca, debe dirigirse a la oficina principal en Cali, ubicada en la calle 23, número 2N38. ¿Cuál es el barrio? San Vicente. En este momento, pues vamos a reiterar las líneas telefónicas para que ustedes nos llamen y aquí podamos ayudarles a encontrar estas ofertas laborales, cerca de 14 mil, donde las empresas también están ofreciendo las vacantes. Miren, 018-1295-12, Andrés es la línea nacional gratuita, y la de Bogotá es sencillísima, 268-3200. Ahí están. Para que llamen y le madruguen en las oportunidades, en el nuevo centro especializado de hidrocarburos, muchísimos aprendices saldrán con las competencias necesarias de este sector. Pues tenemos el dato de cuántos aprendices se van a beneficiar con este nuevo centro especializado en hidrocarburos, en Puerto Gaitán. Miren, nos están reportando que serán cerca de 2.500 aprendices, ojo, 2.500 aprendices en formación complementaria y los 450 aprendices más en formación titulada en 40 programas que se beneficiarían, Andrés, ojo, que se beneficiarían con el nuevo centro en el Meta. Les recordamos nuevamente las líneas telefónicas 268-3200 en Bogotá y a nivel nacional 018-01295-12. Para que llamen, para que estén con nosotros, paralelo más bien a lo que estamos hablando sobre formación, pues les queremos contar que las empresas de pollos, ¿Usted conoce la marca de pollos bucanero? Pero por supuesto. La empresa de pollos bucanero en el departamento del Valle tiene un convenio con el SENA y ha formado aprendices muy bien capacitados, pues para luego vincularlos a esta empresa, una de las más importantes en producción avícola en Colombia. El convenio entre el Centro de Tecnología Agroindustrial de Cartago Valle del Cauca y la empresa Pollos del Bucanero nace de una necesidad que tenía la región de cómo formar personal calificado para que ese personal pueda ejercer sus labores dentro de la empresa. Ya al tiempo de hoy llevamos siete años trabajando en técnicos en procesamiento de carnes, en tecnología de alimentos y en tecnología en gestión empresarial. Estudié la técnicos en procesamiento de carnes y derivados durante un año, ya después hubo una preselección del personal y pues pasé y ya estoy laburando aproximadamente hace seis meses con la compañía. Agradezco al SENA y a la compañía Pollos del Bucanero por la gran oportunidad que me brindaron en cuanto a estudiar y seguir adelante y tener una estabilidad laboral. El SENA y la empresa Pollos del Bucanero hacen una unión estratégica que ha llevado a que la empresa en estos momentos sea una de las más importantes en el sector avícola en el país. Un excelente ejemplo para los aprendices SENA y nos reportan que más de 94 mil, exactamente 94 mil 809 personas han obtenido empleo gracias a la Agencia Pública de Empleo solo durante este año. Es que esto es una excelente noticia Andrés y todos los televidentes porque significa que la Agencia Pública de Empleo contribuye a disminuir la tasa de desempleo en Colombia y quiero recordarles las direcciones que son tan importantes en donde están ubicadas en los diferentes departamentos, además porque pueden ir allá, los pueden atender, les pueden dar asesoría para aquellas personas que en este momento necesitan un empleo o quieren cambiar de empleo porque para eso también está la Agencia Pública de Empleo. Dígame un departamento y yo se lo busco acá rapidito. Quindío, Armenia, el Centro de Comercio y Turismo, calle 7, número 1821. No olvide tomar el número de solicitud de la vacante y sobre todo, no olvide inscribirse en la Agencia Pública de Empleo del SENA. Vaya buscando a Mari Regional Magdalena, por favor, para que nos cuente dónde queda. Santa Marta, la bahía más linda de América, tiene estas vacantes para ustedes. Postobón S.A. de Santa Marta está buscando un agente de publicidad. Si usted estudia publicidad, se especializó en publicidad o en alguna profesión afín, pues esto le sirve. 15-59-193 es el número de solicitud. El sueldo es 1.940.000 pesos. Y la fecha límite de cierre de esta solicitud en Santa Marta es el 13 de octubre del año 2013. Aún tiene algunos días. Segunda oferta en Santa Marta, Mari. Segunda oferta, mire, Agencia de Bienes Raíces, Kevir S.A.S. El número de solicitud es 15-56-10-8. ¿Cuántas vacantes está necesitando esta empresa? Cuatro. Director financiero, ¿cuál es el sueldo? Dos millones de pesos. Fecha límite de cierre, jueves 10 de octubre de 2013. Mire, todavía tiene tiempo para que pueda acceder a estas oportunidades laborales. Y mientras Andrés accede a la otra oportunidad laboral en este departamento, yo les voy diciendo que la Regional Magdalena, el nombre de la oficina satélite es Santa Marta y está ubicado en la principal, en Magdalena, Santa Marta. Es la dirección que nos aparece aquí publicada. Recuerde que puede visitar la Agencia Pública de Empleo también en www.cena.edu.co. Vámonos para Ciénaga, en Magdalena, con albías S.A. Está buscando seis inspectores de obras. El sueldo es un millón 500 mil pesos para cada uno de estos inspectores. El número de solicitud para esta oferta en Magdalena es el 15-83-346. Y ojo que tiene fecha límite de cierre, el 27 de octubre de 2013. Última oferta de esta mañana en el departamento de Magdalena, Mari, para que usted la comparta con nuestros televidentes esta mañana. Santa Marta, mire, Masaya, Colombia, S.A.S. El número de vacantes son dos, ¿para qué? Recepcionista en hotel, número de solicitud es 15-53-215, sueldo 900 mil pesos. Fecha límite de cierre, lunes 30 de septiembre. Y en ese momento tenemos comunicaciones, llamadas a esta hora, Andrés. Nos vamos para el departamento del Atlántico. En Barranquilla está Jordan Castro. Jordan, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanece, hombre? Bien, bien, ¿y usted? ¿Usted está en Barranquilla? Sí, señor. Recuerde inscribir su hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo del SENA. Mari, ¿cuál es la dirección de Barranquilla de la Agencia Pública? Atención, la principal, Atlántico, Barranquilla. Anote esta dirección y todos los barranquilleros y los que están cerca del departamento. Carrera 43, número 4240, piso 3. Entonces, reitero la dirección para que lo tenga en cuenta. Está en la carrera 43, número 4240, piso 3. Jordan, ¿tiene lápiz y papel? Sí, señor. Listo. Entonces, escriba este número, que es la identificación de la oferta que tenemos para usted. 15-62-031, mínimo un año de experiencia para tecnólogo en control de calidad. Ojo con las habilidades que se necesitan. Se necesita un tecnólogo en sistemas de gestión de calidad con mínimo un año de experiencia en auditorías de calidad o producto. Que tenga conocimientos de Office, Access, metodología de auditorías, estadística básica y manejo de equipos de medición de longitud. Dentro de sus principales funciones se encuentra, oído Jordan, realizar auditorías al producto que se encuentra listo. ¿Usted estaría dispuesto a trasladarse desde Barranquilla a otro lugar de Colombia, Jordan? Bueno, tendría la posibilidad de trasladarme a Bogotá. Además, es una muy buena experiencia conocer otro lugar para trabajar y aprender. Jordan, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Bien, mientras tanto, les contamos que la Agencia Pública de Empleo alcanza 400 alianzas para el trabajo con un nuevo acuerdo para generar 3.000 empleos. Y para la firma de la alianza, Andrés hizo presencia Gina Paradoi, que es la directora del Sena y el presidente de Colombia, por supuesto, Juan Manuel Santos, para impulsar la fuerza laboral que requiere nuestro país. Veamos y ya volvemos. Los de Guajiras, Amazonas, hemos logrado firmar alianzas para el trabajo. Pero hoy firmamos esta alianza número 400 con la Asociación Colombiana de Contact Center y BPO y con esta alianza, presidente, vamos a generar 3.000 nuevos empleos. A todos muchas felicitaciones. Esto es un esfuerzo de mucha gente. Este esfuerzo tiene que continuar. Ya regresamos con más trabajo.